En la zona de Pueblo Viejo, ubicada a 100 kilómetros de Santo Domingo, están las instalaciones de Barrick Pueblo Viejo, una operación minera que surge en el mismo lugar donde hace más de 12 años existió una antigua mina. Esta mina, de clase mundial, cuenta con reservas probadas, de acuerdo a los precios internacionales de inicios del 2014, de unos 13.1 millones de onzas de oro, alrededor de unos 78.4 millones de onzas de plata y 334.6 millones de libras de cobre. Desde el 2008, Barrick Pueblo Viejo invirtió 4.475 millones de dólares, la mayor inversión de una sola empresa en República Dominicana. En el año 2012, la inversión de la empresa representó el 35% de toda la inversión extranjera directa llegada al país en ese año, superando así las inversiones de empresas en el sector de telecomunicaciones, electricidad o turismo. Además, Barrick Pueblo Viejo ha reportado en el 2013 más de 814 millones de dólares de ingresos netos a nuestro país. Esta sola empresa pasó a representar en 2009 el 6.7% del empleo formal del sector minero en general, alcanzando en 2012 un 16%. Más del 90% de estos empleados pagan impuestos sobre la renta y en su totalidad cotizan en el sistema de seguridad social. Los logros obtenidos por Barrick Pueblo Viejo para el país y la comunidad son muchos, y entre ellos podemos citar Aportó el 50% del crecimiento en el 2013 del Producto Interno Bruto del país. Ha creado 2.300 empleos directos y más de 11.000 indirectos. Ha generado un 35% de impacto en el flujo de divisas. Aportó en el 2013 200 millones de pesos a la seguridad social. Ha impulsado la creación de 331 nuevas empresas en Sánchez Ramírez. El apoyo a los municipios en 2008-2009 para crear consejos municipales económicos y sociales que dan a la sociedad civil un rol clave en la creación de planes de desarrollo y supervisión de su implementación. Ha impulsado las redes municipales de salud, ya que el proyecto está ubicado en una región de niveles de pobreza medio, pero con diversas comunidades con necesidades básicas aún insatisfechas. A través de su gestión de responsabilidad social corporativa, se desarrollan un sinnúmero de proyectos para el beneficio de la comunidad y la provincia, sobre todo el desarrollo de capacidades de emprendimiento. Barrick Pueblo Viejo Forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, lo que confirma que sus operaciones están alineadas con los 10 principios universalmente aceptados en áreas como trabajo y medio ambiente, a la vez de trabajar a favor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El desarrollo de la minería está directamente asociado al crecimiento económico y social de las comunidades de su zona de influencia. Esto es parte de la filosofía que aplica Barrick en todas sus operaciones alrededor del mundo, que además incluye el uso de la más moderna tecnología probada en todos los procesos, lo cual les permite contar con una operación sostenible.